El de la magia, magia Mafia musical Ya me cansé de estar buscando amores No sé por qué pero no puedo olvidarte De mi corazón quiero arrancarte Como tú ninguna me hizo venir Mami dime qué hago para repetir Las veces que lo hicimos en mi cama Como tú ninguna me hizo venir Mami dime qué hago para repetir Las veces que lo hacíamos Por tu mano Tenía tiempo sin escribir Tú me has devuelto todas mis musas Te tengo que olvidar Ahora sí que no tengo excusas Te lo prometí Que cuando quisiera te iba a dejar sola Pero no te puedo olvidar De tu cuerpo me voy a aferrar Dice quiero tener Dime seate como aquella vez Dime que tú lo quieres también Quédate conmigo Sírveme de abrigo Que el calor que siento Sea de tu piel A lo mejor no te puedo tener Como tú ninguna me hizo venir Mami dime qué hago para repetir Las veces que lo hicimos en mi cama Como tú ninguna me hizo venir Como tú ninguna me hizo venir Como tú ninguna me hizo venir Mami dime qué hago para repetir Las veces que lo hacíamos Pumando Oquito se va desde la tele Vamos como yo todo se lo tinga Yo soy tu negrito a zapache Y tú me estás tirando ya como gringa Vamos a rodar Te gusta fumar Porque conmigo a chorro te viene Te metré pa' encima porque tú estás clara que a ti te conviene 24-7 quiero darte Nos vamos tú y yo solitos a parte Quiero enrolarte y después fumarte Ya me cansé de estar buscando amores No sé por qué pero no puedo olvidarte De mi corazón quiero arrancarte Como tú ninguna me hizo venir Mami dime qué hago para repetir Las veces que lo hicimos en mi cama Dime el al mago, rey, que era el más valioso Dita baby Esto es un nuevo capítulo dentro de la música urbana Panamá, Venezuela Rock Mafia, Rock it Rock Mafia Musical ¡Gracias!